Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Monster Hunter 4 Ultimate Bueno chicos, ya tengo aquí mi nuevo set de armadura He hecho la armadura de Najarala completa Que me ha costado un trabajazo enorme Y aquí la podéis ver Está bastante guay, es un poco así como armadura tribal No sé, me mola el diseño, sinceramente Los colores también me gustan Y de habilidades, sabemos, las enseño Da exactamente esto Sin poner adornos ni nada Experto en capturas Lo cual aumentará a veces Las recompensas al acabar la misión si capturamos al monstruo Tapones más uno Que nos hace más inmunes a los gritos Pero no de todos los monstruos Para eso necesitaríamos tapones más dos Y anula parálisis Que hace que sea más difícil que nos paralicen Así que eso Podemos mejorar tapones más uno y capturas hasta Nivel 15 y tener ahí El nivel más bueno de esas dos habilidades Pero aún no tengo Los adornos desbloqueados para hacerlo Capturas igual sí Pero el de tapón de iros aún no Y también nos da capricho menos uno Que por ahora no me preocupa demasiado Porque lo único que hace es que Los picos redes y tal Se rompan más fácil Con no ir a recoger materiales con esta armadura Es más que suficiente Y bueno para quienes os preguntéis Los recursos que hacen falta Os lo voy a enseñar en un momento Porque hay un material Que hace que esta armadura sea difícil de fabricar Y es este de aquí Cabecita Casco de Najarala El pico aterrador es el material más difícil de obtener Según he leído hay un 8% de probabilidades De que te lo den como recompensa a misión Si le rompes la cara Y he tenido que cazar bastantes Najaralas Para conseguir uno al final Recogiendo el bicho Después de matarlo Es más recomendable capturarle Pero como no tenía materiales suficientes Pues Digamos que pasé de capturar muchos Y bueno el pecho lo vais a ver aquí Más que nada para que sepáis lo que hace falta Materiales de Najarala De Genprey Y de Slugtoth Básicamente Para hacerse todo el set El problema está en que si no os hacéis la armadura completa No os da los tapones de oído Ni capricho Ni resistencia a paesis Así que yo no recomendaría esta armadura Si no queréis perder la cordura Matando a Najaralas Hasta obtener el pico aterrador La de Sanctrios me parece bastante más fácil de hacer Y da buenas habilidades también Así que Casi casi que la preferiría por encima de esta Pero bueno a mi me apetecía hacerme esta armadura Y aquí la tenemos También comentaros que he hecho otra arma Os lo voy a enseñar aquí en mejora de equipo Me he hecho un martillo nuevo Que es este El machaque jugoso Martillo de hielo de Sanctrios Que no vamos a usar ahora Porque Tenemos que ir A por Un Gore Magala Supongo que será repelerle Pero bueno Tenemos que ir a una expedición A por Gore Magala No salgamos aún Vamos a No Casi la lío Vamos a comer anda Y voy a reponer materiales de la bolsa de objetos Y todo eso Porque Me fío yo poquito Voy a ponerme defensa grande Más que ataque Y a ver que tal sale la misión Lo bueno es que este set Me da bastante más armadura Que el que llevaba hasta ahora Y eso me va a ayudar Para poder enfrentarme A los monstruos que vienen ahora No es imprescindible realmente Que os hagáis un set nuevo Con el de Beo Cipre Y yo creo que también Si lo mejoráis de nivel Se puede perfectamente pasar el tango bajo Voy a dejar aquí todas estas cosas Porque no voy a usarlas Con esta armadura Las probabilidades de que Gaste un montón de De materiales Tontamente Son muy altas Hago unas cuantas megapociones Debería comprar también los libros de combos Pero bueno Ya lo haré cuando me parezca Llevo un poco de todo No tengo setas azules ¿Verdad? Una Bueno Me habéis recomendado también Que haga las misiones De De esto aquí Del Wignate Y las de La cocina Para poder mejorar Esas dos herramientas Que básicamente Nos van a hacer mucha falta Sobre todo para obtener materiales El Wignate Me vendría bien Pero por ahora aún no lo he hecho He estado Sentado en mejorar la armadura Y hacer alguna arma nueva Que también tengo un asparo Escudo de hielo en proceso Pero Espera que no era aquí Bueno Vámonos para allá Vámonos a la expedición De los élites perdidos Bien Escucha cazador Hay que darse prisa Pero sin perder los nervios Mantengamos la calma Encuentra a tu camarada principal Y a los cazadores de élite Y rápido Te aviso Al parecer también hay un golemagala En la zona Así que ten cuidado Hombre Es lógico Si los cazadores de élite Han venido a por golemagala Es lógico que está aquí Me pregunto si podré cazarlo O solamente me dejarán repelerlo Porque si puedo cazarlo Lo vamos a intentar Pero vamos Ya os lo digo De antemano La pena es que no tengo arma de fuego Ni de dragón Ni de rayo Malamente porque de fuego Las que me podía hacer Era espada grande Si no voy mal La de capitapollos De Kutku Y las duales de Kutku Que creo que tampoco Me las podía hacer Porque me parece Que me faltaba Algún material De un monstruo Que aún no tengo desbloqueado No estoy de todo seguro Pero me quiere sonar Oh Dios mío O hasta en la mierda ¿No? Estos dos Sí Seguro que Florian Si os imagináis ¿Qué plan se carga Al golemagala? Madre mía Me dudo berridaco Al attacker Mira cómo esquiva El tío Uh Me dudo pro ¿No? Vale Tarpazo en la cara No te preocupes Florian Que ahora viene aquí Tu maestro Para salvarte la vida A ver Aquí le pego Un ostión ¿Qué demonios? Vendría que hay Un insecto ¿Qué insecto? Ah vale Si este tío ¿What? Madre mía Te la has jugado Un poquito quizá ¿No amigo? Imagina tú Que se coma El insecto Del golemagala Te quedas sin insecto Ya Pero vamos El tío de escudo Y la lanza Está un poco en la mierda Yo si fuese el de Klaive Haberé cogido ese escudo Para protegerme Y proteger al otro también ¿Machaca en la cara? ¿Voy a empezar a subir encima? Ojalá empiece a subir encima Para tirarle al suelo rápido Y reventarle la cara Eso le ha molestado Un poquito Sería guay Que me dejasen Enfrentarme al golemagala Ahora de tu a tu Yo creo que sería Un reto la verdad Madre mía Está sacando ahí Ah Pero bueno Está sacando ahí ¿Cómo se dice? Plaga de esta El golemagala A tope ¿Me va a coger Florian En el aire? Que te aplasto chaval Que es un enano Pero bueno ¿Esto qué es? Pero ¿Qué demonios Hace Florian Tío? Si es un mierdecilla De tamaño Si es enano Tío O sea No sé No sé qué pretendía ¿Están todos bien? ¿También tu amiguito peludo? Fuf Me había preocupado Por un momento Muy bien cazador El resto depende de ti Y de tu amigo feline Mis disculpas Y gracias Odio perderme una pelea Pero Creo que te cederé esta No te dudaré A ponerlo a salvo Tú distrae algo De magala ¿Vale? Mil gracias O distrae algo De magala Dice Le voy a partir la cara Mira que niño Uh Que me parten a mí la cara Cuidado Se nota que tengo La memoria está mejor Porque me quita bastante Menos que la utilidad Que fui a por él Voy a hacer un ¡Uy Dios no! No me esperaba ese golpe Tú Iba a decir Voy a hacer un truco Que es saltarle encima Y subirme Este tío No sea inmune a veneno ¿Verdad? Joder macho Me estás apartando La cabeza todo el rato Compañero Eso no se hace Eso no lo hace La gente de bien ¿Puedo subirme encima? Si puedo Espero que el tío No venga por mí Uh Que viene Me gustaría hacer así ¡Eja! Ahí estamos ¡Yija! ¡Aregore magala! ¡A la gala! Reventarle la espaldita Vale Mi tapón de oídos Por cierto No me protege Del grito Este bicho Porque este monstruo Se consigue Tiene un rugido fuerte Entonces La cosa está chunga ¿Por qué Estoy haciendo las garras Si está aquí Su cabezón Justo antes Uh Tengo El buffo De la plaga De gore magala Cuidado No tiene pena Es que no voy a poder Cortar la cola Pero bueno Tampoco sea problemático El asunto Vamos a intentar Afilar el arma Rápidamente Ah no tengo Claro que no tengo Objeto de suministro Por eso no tengo La mini piedra ¿Se me ha pegado Contra la pared? ¿O me ha aparecido a mí? No Me ha aparecido a mí Voy a darle en la garrita A ver si le hago Ahí daño ¿En serio no me he dado En la cara Con ese martillazo Potente? Si daba toda Tenía toda la pinta Que había conseguido Pegar un Borrazo en la boca Uh Se ha caído al suelo Ale Cabecita reventada A reventarle La espalda En teoría Debería poder Reventarle Las alas estas Y la espalda Oh Se iba a ir Y luego Se iba a parar Me cachis en la mar Se va Bueno Huye cobarde Huye Vaya Lo lograste Has echado algo De magala Si ya mejor Nos ve a casa Mientras podamos Nos vemos ¿En serio? No quería echar algo De magala Yo quería Leventarle a boca Bueno ¿Qué se va a hacer? ¿Esto que es un Jipzeros aquí Medio ¿Es una piel De Jipzeros? ¿O es un Mini Jipzeros? Parece un Jipzeros Como Consumido ¿No? Como estuviese seco ¿Vale? ¿Esto cómo lo rompemos? Le pego un Oh tío Esa loca Está bloqueando El camino Espera Allí Maldita sea Velociprey Tenemos que Darnos prisa Vale Tengo un plan Haré explosivos Y volaremos Esa loca En pedacitos Cazador Puedes ayudar Enfrentándote A esos Velociprey No te preocupes Por el chiquitín Yo lo protegeré Vale Oh tía Son pocos ¿Sabes? No es que son Mierdecillas A volar niño Algunos menos Mierda Otro menos Otro menos Y otro ¿Y dónde está el último? En la boquita Bien Explosivos colocados Y ahora Lo divertido Tapamos los oídos Ay Dios mío Vas a hacerlo Muy bien La regla esa de Apártate antes de hacer esta Ya de Los explosivos Bien eh compañero Estamos que esto es Monster Hunter Aquí te está una bomba En los pies Y no pasa nada O te pega un Bolazo de fuego O un monstruo gigante Y tampoco pasa nada Pero no sé Pero no sé Me esperaba que al menos Se apartasen un poco Tío Me encanta el detalle Que me estén esperando a mí En plan Ahora qué Unos conga Vale Tengo otro plan Encárrate dos conga Oye La última vez funcionó Claro Tengo un plan eh Tú Encárrate de los monstruos Que hay en la zona Y yo pongo Unos explosivos En los pies A ver si nos matan Vale Este tío ya está Fuera Bastante duros Los congas eh Con la tontería Uh Lo he gastuneado ¿En serio? Anda Venga Vaya Ha sido increíble Literalmente Los has aniquilado Te lo agradezco De nuevo Y mis disculpas Por no Poder ayudarte Ya mejor que avancemos Aguanta Antiano Pronto estarás de vuelta Estoy Estoy bien Adelante Rápido Está mutando Tiene un alien dentro A ver Madre de Dios Si que sois lentos Aquí va a pasar Goremagala otra vez ¿No? Me apuesto Que queráis Que aquí Aparece Goremagala Mientras Toca los explosivos Y me toca ahí Defenderles Oye Porque este Tiene un motivo Hay explosivos En todas las Bueno Hay explosivos Hay roconcios En toda esta zona Estaría guay Que pudiese ayudarle A transportar A este hombre También hay que decir Que llevar ese pedazo Escudo Y esa lanza Lo mismo No está siendo De mucha ayuda Aquí Porque eso pesa Quieras que no Aquí va a aparecer Algún bicho Seguramente Me tocará Eliminarlo Porque si no No se puede avanzar Tengo un martillo Y no puedo romper Este muro de roca ¿En serio? ¿Pero qué? ¿Ves esa sombra? Maldita sea El Goremagala Ha vuelto Casi hemos llegado Hombre aquí Llevarte a casa pronto Cazador Tenemos que seguir Intenta extraer Al Goremagala ¡Hombre! Le voy a partir la boca ¿Dónde está Al Goremagala? ¡Uh! Amigos Has venido aquí Que te partan de nuevo La carita ¿No? Ven aquí ¡Uh! Bueno, vale Quizás no hemos empezado Como yo me esperaba Vale, sí ¿Se puede tirar Mierdas? ¡Uh! Dios mío Me ha pegado una buena Ahí de repente No entiendo ¿Este año dónde ha salido Compañeros? ¿No se estaba pegando Un conga Esos dos? Vale, no Parece que los monstruos Ignoran a ellos A pesar de que me dicen Que tengo que Protegerles ¡Joder! Es que ese ataque Que alcance Tiene, por Dios ¡Uh! Se está cargando Este tío O sea, creo que está más Purpureo de lo normal ¡Uy! Dios mío El conga ¡Uh! Cuidado ¡La patita! ¡Uh! Se ha caído al suelo Otra vez Ah, me he saltado Una conversación Perdón Si no puedes combatir El virus a tiempo Te saturará por completo Lo que ya me dijeron La otra vez Acabarás por perder Tu habilidad de curación natural Y recibirás más daño Los ataques que contengan Del virus Y creo que es lo que te ha pasado Lo siento ¡Qué mala pata, fiera! Ven con cuidado Con más cuidado Quiero decir Con muchísimo cuidado O sea, pues Estamos jodidos Vale, le he partido las alas, eh Creo que esto la curibaya No lo curaba Voy a probarlo ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya leche me acabo de llevar! ¡Oh! ¡Oh! Vale, ahora tengo que intentar Tener la vida lo más alta posible Porque Con los ataques esos de Virus Me va a reventar Eso es lo Conga ahí Protégeme Perfecto Está hambriento, eh Si en un buen momento Va a poner una trampa Y hacerle una partida de cara Sí, está bastante hambriento De hecho El tío no puede Ni escupir Ya Plagades A su día Cutre Es bastante flojito No tiene mucha coraza Este señor Toma ya A ver, Congas Dejadme en paz Debería afilar el arma Ahora que está ahí Haciendo un poco El mongolín Bueno, Congas Me podéis dejar en paz ¡Loco! Están aquí pegándome De tortas Mira, lo ha matado El golemagala Maravilloso Vale, ya se me ha quitado La plaga ¡Oh! Tiene que ser una broma ¡Otra roca! Vale El mismo plan de antes Además explosivos Y volaré la roca ¿Tú crees de todo ese asunto El golemagala ¿Has entendido? Sí, yo soy el Se supone que yo soy el pro ¿Qué está haciendo? ¿Se va? ¡Uh! Se ha pirado otra vez ¡Cobarde! ¡Gallina! ¡Gallina! Venga, hay que detonar ahí mismo Total ¿Para qué te vas a apartar? Perfecto Venga Vámonos de este lugar No tiene pinta Que ese sea el final De la zona ¿Eh? ¡Ah! Pues sí Me han dejado tomar ¡Loco! Ha estado bien Me esperaba que me dejasen Inventarlo a matar Pero bueno Supongo que aún es pronto Para cargarnos Al monstruo insignia Del juego Bueno Mira, me saco una escama impura Y un ala de golemagala Que no está mal Elite en apuros Añadido a la galería Maravilloso ¡Uh! Gracias al cielo Que estáis todos bien Mi valiente Lo lograste de nuevo Muchas gracias Avergüenza Haberte hecho pasar por esto Vaya, vaya Resulta que tus veloces actos Le han salvado justo a tiempo ¡Caray! Es el segundo milagro Que has hecho Además Ya había sobrevivido Al golemagala en el mar Pensaba que cualquier cazador Que se cruzara Una vez con el monstruo No lo contaba Y mucho menos dos Maestro del gremio Por favor Cumple una petición Dale a este cazador La misión que nosotros No pudimos cumplir Permite que este valiente Extermine al golemagala No hay nada más Capacitado Por favor ¿Este cazador? ¿Cazadora? Está bien Escuchad todos El trabajo del golemagala Se le ha reasignado A este cazador Todos los recursos del gremio Se deben desviar en consecuencia Y rapidito O sea que voy a ser millonario ¿Me vais a dar materiales gratis o algo? Dame en cuenta Con nuestra ayuda Volveremos al campo Y descubriremos Aunque podamos Sobre golemagala Juro sorendemente Que los cuatro descubriremos Donde se ha arrastrado Esa amenaza ¡Caracoles! ¿Qué te parece? Este es el tipo de caza Que hace o deshace una fama A por él, fiera Demuestra a esta gente Lo que yo ya tengo claro Nadie mejor que tú Para el trabajo Pero primero Pasémonos por la sede De la caravana Los demás deben de estar Al borde de ataque de nervios ya ¡Uh! Me tocó ir a golemagala Entonces Pues me había sorprendido De ello Tengo que hablar aquí Con 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 La delegada Y era ¿Sabías que este momento llegaría? O al menos yo lo sabía Ahora de enfrentarse Al misterioso golemagala El monstruo Que andaba al gremio Y el hijo de lanza pistola Que atacó Nuestro querido barco ¿El hijo de lanza pistola? O sea que lanza pistola Es un insulto En este juego Y este mundo ¿Qué pasa, eh? Los cazadores de elite Hicieron todo lo que pudieron Pero Ahora nos toca Esta misión importante Está en tus capaces manos Contempla mi cuaderno Mira como las páginas Se agitan Y arden En deseos de datos De alto nivel Decidí viajar por el mundo Para descubrir Este último detalle De los monstruos Que lo habitan Y acerté al elegiros Al jefe Y a ti como acompañantes Fiera Fiera Me siento completa Buf No me sentiré así En cuanto que haces Al bichejo ese Y me lo cuentes todo Y como diría el jefe Tomando aliento Nadie mejor que tú Para el trabajo Vale Aquí están las misiones Oh Dios mío Is the time? Caza golemagala Oh Dios mío Buf A ver Yo creo que estoy preparado Con este set Y con el martillo Este creo yo Que podemos matarlo De hecho Le he partido la cara Y las alas En la misión esta Anterior Así que Ya sabéis Lo que va a tocar El siguiente episodio Probablemente Porque aún tenemos aquí Antes de golemagala Podríamos quizá Ya que en esta misión He ido a por un golemagala Aunque no habéis podido matarlo Supongo que en la siguiente Iré contra No creo que sea la gombi Yo creo que va a ser el Kezu Kezu o Ratian Va a ser la siguiente Que Ratian Es de submisión Así que Vamos De misión secundaria Pero bueno Ya os digo Seguramente Hagamos una de estas dos En el siguiente episodio Y después de esa Ya Iremos a por golemagala Así que nada chicos Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido bastante Intensillo Y nada Nos esperemos en el próximo Hasta luego